Bueno, buenos días a todos. Encantada de veros. En la sesión de hoy, la verdad es que lo que nos han comentado que teníamos que hablar con vosotros era un poco profundizar en esta idea del STEM, que para muchos de vosotros a lo mejor ayer fue la primera vez que la escuchabais y para otros igual es algo en lo que lleváis tiempo trabajando o en lo que os queréis poner, dependiendo de dónde venís, de la trayectoria innovativa que tenga el centro en el que trabajéis, etc. Nosotros, desde el CRECIM, desde el centro de investigación en el que trabajo y desde el grupo de profesores con el que trabajo en Cataluña, hace ya tiempo que estamos trabajando en todo este ámbito. Hemos tenido la suerte de que el año pasado se aprobó un plan gubernamental político que se llama el Plan STEMCAD y a raíz de eso ha habido mucho movimiento, muchas formaciones, formaciones en cascada, y eso nos permite tener un poco ya de algún ejemplo, incluso algún pequeño resultado. Y en ese sentido quería compartir con vosotros lo que hemos aprendido en esta trayectoria, porque todo no nos ha salido bien. Algunas cosas queríamos hacerlas de una manera y ahora vemos que es mejor hacerlas de otra. Y en ese sentido, simplemente compartirlo con vosotros y en la charla iremos combinando pequeñas actividades, incluso una actividad un poco más tipo taller, con la ponencia, que es así un poquito más ameno. Bueno, básicamente lo que hablaremos es qué es STEM, porque es STEM muy poquito, porque creo que ayer ya seguramente hablasteis un poco de esto, entonces muy poco. ¿Qué educación STEM necesitamos? Aquí sí que me voy a extender un poco más. Yo creo que, al menos en mi comunidad autónoma, yo creo que en todas, empezamos con esto de STEM sin saber muy bien lo que queríamos hacer. ¿Por qué estaba de moda? ¿Por qué se hacía en Estados Unidos? Porque, bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas en educación, ¿no? A veces hay como algo que es trending topic y nos apuntamos todos, pero en realidad no teníamos muy claro qué queríamos hacer. Ahora lo estamos pensando más. ¿Cómo llevar STEM al aula? Compartir con vosotros algunos ejemplos. De hecho, os he traído algunas descripciones de proyectos educativos que se han estado haciendo en algunas escuelas o también en algunos centros de investigación y algunos comentarios finales. ¿Qué es esto de educación STEM? Yo creo que ayer, cuando Marta os presentó el curso, seguramente ya hablasteis de este acrónimo. Ahora a todo el mundo le suena, seguro. Yo hace un par de años estuve en la Primavera Educativa, justo aquí en Valencia, dando una charla y aquella charla se llamaba Educación CTM. En dos años ya hemos perdido el acrónimo en castellano, ¿no? Ahora nos hemos rendido la evidencia de que ya por CETEM no nos entiende nadie. Y entonces hemos cambiado el acrónimo. En aquella charla, hacía dos años, en el 2016, recuerdo lo que entonces estábamos compartiendo era qué pasaba en las profesiones CETEM, en el ámbito CETEM, qué pasaba que no llegaban las chicas, que no llegaban los estudiantes en desventaja social, que las personas que llegaban eran de un mismo perfil, etcétera. Hablamos de esas cosas y desde entonces hemos ido haciendo acción. Bueno, STEM obviamente es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Me parece que, aunque parezca trivial, en realidad estas siglas llevan dentro una complejidad enorme, porque esto de ciencia es una cosa que nos hemos inventado. Ciencias hay muchas. De hecho, hay quien habla que hay hasta 70 disciplinas dentro de esta S, que parece que cuando se hablaba de interdisciplinaridad en STEM se suele decir mezclar la ciencia con la ingeniería. Pero es que la propia ciencia tiene lógicas muy distintas. No tiene nada que ver la forma en la que investigamos. Hacemos trabajo de campo en geología con lo que hacemos en biología molecular, o en botánica, aunque sean las dos de biología, o en física. Y dentro de física, en astrofísica, respecto a nanociencia. En ese sentido hay mucha complejidad incluso dentro de las propias siglas. Además, depende del país, esa S incluye diferentes cosas. Hay países donde la economía es una ciencia o la geografía, por ejemplo. En algunos países se considera que la medicina está metida en STEM, en otros no. La enfermería, la farmacia, las ciencias ambientales. Es decir, hay mucha discusión sobre qué entra y qué no entra en STEM. Y además, cuando añadimos la perspectiva STEM, esta A que la gente pone así muy bonita lo acaba de complejizar todo. Porque hay desde autores que dicen que esta A se refiere al arte. Otros dicen que no, no, al arte no, a las artes. Todas ellas, también la música, las artes escénicas. Pero otros dicen que no, no, en realidad la A es el diseño, la creatividad. Otros dicen que no, es una mala traducción del inglés. Nos referíamos a las liberal arts, que son las humanidades. La gente dice, mira, ¿sabes qué? All, todo. Y así ya no nos discutimos. Y si es todo, ¿cuál es la demarcación? Los profesores que somos del ámbito científico-tecnológico, ¿estamos haciendo toda la educación? ¿Qué queremos decir con todo? Y yo esta anécdota ya la puse hace unos días en un curso que hicimos justamente con las compañeras en Madrid. Pero es que me parece tan divertida que no me puedo estar de volverla a poner. Incluso he encontrado esta sigla que es Estrean, donde la R es religión. Y hay toda una serie de escuelas católicas y evangelistas en Estados Unidos que hacen educación Estrean. O sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con religión. Que es algo que, sinceramente, tengo que verlo porque no puedo morir sin ver esto. O sea, es como mi objetivo de vida en los próximos años. Quiero ver cómo es una unidad didáctica de stream, ¿no? Que es, además, con todo el stream que te lleva al río de la vida. Bueno, es muy filosófico, ¿eh? Si entráis en las páginas es muy filosófico. Bueno, y también compartí esta anécdota que me la escribió un profesor en un curso de formación. Lo que estamos es tremendamente enfadados y agobiados con tanta moda educativa. Eso es Estrean, me dijo. Y muchas veces yo simpatizo porque hay una parte de verdad en todas las cosas y aquí hay una parte de verdad. Y también hay una parte que no. Y ojalá, después de la charla, después de este curso, veamos cuál es la parte que no. Le veamos el valor añadido de, además de hacer lo que siempre hemos hecho, algunos de vosotros sois profesores de matemáticas, otros de ciencias, de cada una de las ciencias, físico y química, biología y geología, profesores de tecnología, además de hacer lo que siempre hemos hecho, hacer también alguna cosa diferente un poco más, que englobe un poco más y que nos ayude a trabajar con compañeros. Que yo creo que es el gran valor añadido de STEM. Bueno, en esto de STEM hay gente que dice que en realidad es una nueva forma de enseñar estas disciplinas y, por tanto, encontraréis mucho material hablando de nuevas metodologías. Otras personas dicen, no, no, sobre todo estamos hablando de nuevos contenidos a enseñar. Por ejemplo, en la escuela de primaria implica la introducción del pensamiento computacional, que ha entrado muy fuerte, la programación, la robótica desde infantil. No sé, creo que es un fenómeno en todo el mundo. Yo hablo de las escuelas, incluso de mi barrio, que han empezado ya desde P3, con las B-Bots, con todo tipo de actividades de este nivel. Otras personas hablan, no, en realidad estamos hablando de un nuevo objetivo para la educación. Es un objetivo más globalizador. Estemos en el posicionamiento que estemos, que hay muchos más, a mí me gustaría que miraseis, que buscaseis un poquito, qué se entiende en el mundo por STEM. Luego veremos qué entendemos nosotros, pero qué se entiende en el mundo por STEM. Y entonces os propongo a los profesores que estáis ahí en el lado de la pantalla que hagáis esta búsqueda, que googleéis un momento en el móvil, en el ordenador si lo tenéis, actividades STEM, o mejor, si lo hacéis en inglés, encontráis mucho más, STEM Activities, y busquéis imágenes. A los profesores de la sección media, de aquí al medio, que busquéis STEM Education Kids o STEM Education Niños, también en imágenes, y en este lado que busquéis STEM versus STEM, también en imágenes. Os lo miráis un poco y luego me decís qué sensación os ha dado lo que habéis visto, lo que encontráis. Por aquí dicen muchos millones de resultados, eso es lo primero, sí, quizás. Va, irme diciendo cosas, en plan brainstorm, soltarme cosas, ¿qué veis? Grupos, ¿eh? Grupos, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué veis? Robots, muy bien, ¿qué veis? Ordenadores, perdón, perdón, decir lo alto que no os oigo. Construcción, ¿vale? ¿Por aquí dicen? Tecnología, ¿vale? Laboratorio. ¿Qué más veis? No, te preocupes, voy a ir tomando, gracias. ¿Qué más? Los del lado de la pantalla no han visto nada todavía. Sí, muy bien, sí, sí, exactamente eso. Trabajos manuales. Muy bien. ¿Se puede hacer sin nosotros? ¿Qué más? ¿Algo más que queréis compartir? ¿Alguien ha dicho colores, creatividad, te he oído? Sí, lo tengo muy bien. Sí, más o menos. Yo creo que con esto lo tenemos, ¿eh? Muy bien. Muy profesionales, ¿eh? Nos ha ido súper bien. A ver si soy capaz de poner la pantalla completa. Muy bien. Fijaos que cuando buscamos STEM en el mundo, lo que se entiende por STEM, otra cosa es lo que nosotros queremos hacer en las aulas, para que tenga sentido hacer STEM. Por eso le llamamos STEM con fundamento, porque me parece que todo STEM no tiene demasiado fundamento. Encontramos cosas, como las que habéis dicho, cosas que hacen referencia como a metodologías, trabajar cooperativamente, muy autónomamente, habéis dicho sin profesores, aparte sería trabajar autónomamente. Encontramos mucho color, muchas manualidades, muchas cosas bonitas, ¿no? Como decía, sobre todo encuentro cosas como muy cookies, ¿no? Pero no sé muy bien por qué tenemos que hacer estas cosas, que siempre se habían hecho en plástica, en manualidades. También toda la parte tecnológica muy centrada en la tecnología, no en la ingeniería, que sería el proceso de ingeniar, que ese sí tiene mucha gracia, sino en la propia tecnología que ya viene hecha, robots, lo que yo digo es el síndrome de shopping list, ¿no? Nos vamos de compras. Como voy a hacer STEM, me voy de compras, me vuelvo loca, y compro impresoras en 3D, y compro robots, y compro de todo. La parte que sí sería más interesante de construcción y creatividad, que quizás es algo que a mí me parece muy sugerente, porque en las clases de ciencias, de ingeniería, de matemáticas, no se nos solía describir como unas clases creativas, donde se trabaje la creatividad. Por aquí hay algo que tiene por dónde explorar, ¿vale? De hecho, yo que hago esa búsqueda continuamente, lo he dicho hace un tiempo, es un poco esta imagen, ¿vale? Lo que acabáis viendo es un poco esta imagen. Niños y niñas construyendo cosas, a veces con tecnologías muy rudimentarias, a veces con altísimas tecnologías, impresoras en 3D portátiles, arduinos o versiones anteriores al arduino, Little Bit, mucha programación, Scratch, etc. El tema de los robots, también experimentos. Y una cosa interesante, a lo mejor no se ha salido, pero contacto con profesionales, ¿vale? Se sale muchas veces, ¿vale? Las matemáticas siempre asociadas a un problema, ¿vale? La idea de, uy, matemáticas no tenemos bastantes niñas o matemáticas no les gusta más que a una solución, ¿vale? Que eso también es muy del ámbito STEM. Y luego toda la parte esta que decíamos de actividades bonitas, creativas. Esto, por ejemplo, en el ámbito familiar es brutal. Este año en los catálogos de juguetes había secciones STEM. Juguetes STEM, ¿vale? Donde había, básicamente, robots, juguetes de construcción de toda la vida, los legos y el antiguo teente, etc. Juguetes de construir con imanes y manualidades, ¿no? Y eso se considera juguetes STEM, ¿no? Me da mucha atención. De hecho, los padres, esta charla que ocupo para vosotros, con quien más la hago es con los padres. Las AMPAs me piden mucho charlas sobre qué tenemos que hacer en este ámbito, porque nos ofrecen muchísimas extraescolares, no sabemos muy bien qué decidir, los ponemos a todos a hacer robótica y programación, ¿vale? Y esto, claro, las AMPAs de escuelas con un cierto poder adquisitivo y con un cierto nivel, ¿vale? Lo cual segrega muchísimo, porque las escuelas donde tienen otras problemáticas, lo de menos es pensar en robótica y programación. Bueno, a mí me gustan mucho estos autores que dicen el término STEM Education, se usa a menudo para referirse a algo innovador y excitante, a este nivel de ambigüedad. Pues, hala, ya está, ¿no? Ir, innovar y hacer cosas excitantes en el aula, ya lo tenemos hecho. Si pensamos quizás por qué tenemos que estar en STEM, igual vemos que a lo mejor estas cosas no nos van a ayudar a llegar donde queremos llegar. Voy a hacerlo muy rápido, porque creo que sobre esto es sobre lo que más se ha hecho en los últimos años, que es hablar mucho de por qué nos tenemos que meter en esto. De hecho, hay todo un discurso gubernamental, político, económico, sobre por qué hay que ponerse en STEM. A mí me interesa, sobre todo, ser crítico con ese discurso, pero ver cuál es el motivo de verdad, por qué nos tendríamos que poner en esto como profesores, profesoras de ciencia, tecnología y matemáticas. ¿Vale? Para tener un poco también vuestra visión, os he dado como una ofertita de cosas a escoger y luego hablamos de esto. Podéis, en el momento, a esta web, menti.com, estamos aquí tecnológicos hoy, como no tenía claro que me funcionara el taller, y es un taller que tendrían que poder hacer también los de casa, pues, me parecía que sí lo solucionábamos un poco, y entráis a este código. Y entonces os dará unas opciones. Podéis escoger hasta tres. ¿Vale? Serían las opciones de por qué creéis, de hecho, sería un poco por qué vosotros habéis apuntado este curso a STEM. Vale, ya tenemos aquí resultados. Entonces, tenemos una mayoría grande sobre, para poder participar en la ciencia y la tecnología que se hace hoy. ¿Vale? Una idea muy interesante. Estamos en el siglo XXI, importancia de lo digital, lo tecnológico, también es una idea que sale mucho. Necesitamos más y mejores profesionales STEM. ¿Vale? Tenemos también por qué nuestros alumnos tienen, por qué nuestros alumnos tienen bajas competencias en STEM. ¿Vale? Y luego, en menor medida, porque pronto lo dirá el currículum y hay planes políticos al respecto, ¿no? El plan de Cataluña, el plan de Euskadi, ya se han lanzado. Para ser competitivos con otras economías emergentes. Un poquito más, porque los alumnos tienen que tomar decisiones personales que implican contenido STEM, como las vacunas, los transgénicos, etcétera. ¿Sí? Más o menos. ¿Os veis representados en estos resultados? ¿Vale? Voy a intentar hacer una captura de pantalla, porque me lo guardo. Muy bien. Pues volvemos. Las motivaciones que habéis dicho vosotros, algunas están detrás de los planes, ya os digo, estatales, gubernamentales, tanto de nuestro país como, sobre todo, de Estados Unidos, que es el primero que lanzó STEM. ¿Vale? Y algunas están detrás. Otras de las que habéis dicho, las son las que dicen mucho los padres. Por ejemplo, la razón de, estamos en el siglo XXI. No sé cómo, pero las cosas han cambiado y tienen que cambiar. ¿Vale? Y entonces hay que hacer las cosas un poco distintas. También dicen mucho, la que habéis dicho vosotros, de, para tomar, perdón, para tomar decisiones, para aumentar las competencias, para ser más competentes, ¿no? para saber más de ciencia y tecnología. Dicen menos vosotros también para tomar decisiones personales de este ámbito. ¿Vale? Cosa que, a ver si os convenzo, para mí sería casi la número uno. Porque al final estamos haciendo educación para la ciudadanía. Nuestros alumnos, algunos, llegarán a estudios superiores, ojalá todos, ¿vale? Aunque no sean garantía de mucho, pero son garantía de algo. Pero todos, todos no se van a escapar de ser ciudadanos. Y el mundo que viene les obliga a tomar muchas decisiones para las que algunos no estamos preparados, ¿no? Los que no tienen suficiente formación científica y tecnológica, claramente no están preparados. Los que la tenemos, aún así, nos va a costar decidir. Porque hay una ambigüedad, hay controversia, pero los que no tienen una formación tienen el suelo mucho más movidizo, las áreas mucho más movidizas para tomar esas decisiones. El argumento más esgrimido es la motivación socioeconómica, ¿vale? La necesidad de más profesionales de STEM. Desde el casi el año 2000, 2003, ya con la Lisbonne Strategy, Europa se puso, necesitamos más científicos, necesitamos más científicos. Hay todo 50.000 análisis de diferentes instituciones sobre cómo van a aumentar las demandas laborales del sector high-tech respecto a los otros sectores. Hay mucho de esto, ¿vale? Yo siempre digo que esto hay que ponerlo en cuarentena, en nuestro caso, porque la demanda es global, no local. Y nosotros también tenemos esta otra realidad. Vente Alemania, Ingeniero Pepe, somos exportadores natos de talento STEM, ¿vale? En España la ciencia básicamente tiene un problema de financiación brutal, ¿vale? Que en los últimos años con la crisis ha sido ya una debacle. Y, por tanto, el argumento de que necesitamos más profesionales STEM tiene sentido a nivel global, es decir, en el mundo hacen falta, pero en realidad lo que está pasando es que unos países producen demasiados, no tienen capacidad tejido para absorber su propia producción y otros consumen. Y entonces, hay unos flujos migratorios y de talento extraños y, sobre todo, problemáticos a título personal. Cuando la gente emigra porque quiere, no hay problema, cuando la gente emigra sin querer, la cosa es distinta. Dicho esto, las cosas pueden cambiar porque el talento STEM genera trabajo y, por tanto, que ahora no haya demanda laboral no significa que no la pueda haber. Las personas que formamos en STEM pueden hacer la nueva Nokia o el nuevo Apple o no, o una cooperativa tecnológica sostenible, que estaría muy bien, ¿vale?, de productos, ¿no?, de, imaginaos, una empresa española cooperativa y totalmente sostenible de teléfonos autoensambalables donde la gente se pusiera exactamente lo que necesitan en el teléfono. Pues también podría ser. O sea que, el argumento de si los necesitamos o no es un argumento que hay que cogerlo con pinzas. Pero lo que hay, perdonar esto, pero lo que seguro necesitamos, ¿vale?, es mejores profesionales de STEM. En esto sí hay consenso. Las personas que hoy en día tenemos en el ámbito STEM, que los hemos formado nosotros, los profesores de ciencia y tecnología hemos sido sus primeros formadores, luego los de universidad, tienen un perfil cognitivo, una forma de hacer tremendamente homogénea. Tienen muchas carencias de competencias sociales, de competencias de trabajo cooperativo, de comunicación, de creatividad y tienen una sobreformación en competencias científico-matemáticas a un nivel que seguramente no necesitan. Es decir, están sobreformados en un ámbito e infraformados en otro. ¿Vale? Y en esto sí que hay un consenso general. El proyecto Tuning preguntó a todas las empresas europeas si fue el inicio del tema este de las competencias y de Bolonia. Luego hay que ver si salió bien, pero la diagnosis era muy acertada. Luego lo que hicimos con la diagnosis habría que verlo. Y en estos mejores profesionales sobre todo necesitamos otros profesionales. No son mejores, necesitamos otros. Por ejemplo, necesitamos muchas más mujeres. ¿Vale? En realidad, las mujeres y otras minorías no están equitativamente representadas. Y eso es contextual. Si no es que las mujeres no puedan estar en STEM o no les llame, como dicen los más, es que no les llama. Las niñas no les llama lo de ensamblar y lo de jugar. Es totalmente contextual y cultural porque en China son el 40% de las ingenieras. ¿Vale? En los países árabes donde supuestamente hay mucho más machismo, en los países árabes un subgrupo, ¿eh? Tipo Bahrein o países árabes de alto poder adquisitivo. Las escuelas de ingeniería son una salida profesional muy escogida por las mujeres. No tiene por qué pasar. Es decir, es algo muy contextual. Si un día queréis hablar del tema, que a mí me encanta el tema de género, nos ponemos el por qué, pero eso sí queda para una charla en sí mismo. Y, sobre todo, esta falta de diversidad nos genera un problema muy grave que yo creo que solo hemos empezado a rascar, que es la baja calidad de los productos STEM, de las producciones STEM, por culpa de la falta de diversidad. Este libro, que yo siempre pongo en todas las charlas porque me encanta, Gender Innovations, es un libro de Londa Shebert. Londa Shebert es una economista desde la perspectiva de género. Ha analizado cuánto le ha costado a la administración americana a no tener perspectiva de género cuando hace I más D. Por ejemplo, este caso que fue muy sonado, los dummies, los muñecos estos con los que se hacen las pruebas de testeo de control de seguridad de los coches, siguen un patrón estándar, el hombre de Leonardo, que muy pocos, yo creo que ninguno de estas salas lo cumplís, los chicos, las chicas desde luego ninguna, pero los chicos tampoco os veo muy leonardianos. Es un patrón totalmente abstracto. Eso que hace que todo el resto de los mortales tenemos problemas de seguridad respecto a los sistemas de seguridad y en particular las mujeres embarazadas, los sistemas de seguridad para las mujeres embarazadas son altamente inseguros. Es peor llevar cinturón que no llevarlo, cosa que es muy grave, como podéis imaginar, sobre todo porque además nos cobran estos sistemas de seguridad. Pero lo mismo pasa con las personas con sobrepeso, con las personas muy bajitas o muy altas. De estos casos hay muchísimos, si buscáis el libro está lleno, drogas, perdón, drogas no, medicamentos, que después de 20 años en la National Drug Association que hacen todos los estudios, primero en vitro, luego en animales, luego en humanos, 20 años de desarrollo y cuando salen a comercializarse resulta que se han probado solo en hombres jóvenes y son mortales para mujeres menopáusicas, lo tienes que retirar del mercado, acabas de perder miles de millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. El caso este último que lo comentamos en Madrid porque me parece divertidísimo, no es tan grave, pero es la misma ceguera por falta de diversidad que acucia al sector. La última cámara Nikon, Nikon es una empresa japonesa, lo recuerdo porque es que no os lo vais a creer, la última cámara Nikon tiene un software para detectar si las personas parpadean para poder repetir las fotos en grupo. Cuando hay un grupo grande, repítela que alguien ha cerrado los ojos. Las personas orientales siempre para Nikon han cerrado los ojos. Lo han diseñado ingenieros japoneses, pero lo han diseñado siguiendo patrones de user test, de diseño, de ser totalmente occidentalizados, teniendo en cuenta un tipo de ingeniero y teniendo un jefe de ingenieros que es el mismo tipo que tenemos aquí, un hombre de mediana edad de clase alta, hijo de ingenieros. No podemos tener tan poca diversidad porque luego lo pagamos en el día a día. ¿Cuántas veces habéis utilizado un producto y habéis dicho esto no está diseñado para mí? No está pensado para mí. En Europa, por ejemplo, el 85% de las personas que ordeñan son mujeres. En Europa, ordeñar es una tarea de mujer. Eso en todos los países nórdicos. Las ordeñadoras están diseñadas para hombres y además para un hombre que ellos tienen en la mente un granjero fornido, fuerte, que puede arrastrar una ordeñadora de 50 kilos, que no existe porque no ordeñan los hombres. Eso sí, compran las ordeñadoras, curiosamente. Tenemos un serio problema de género. Necesitamos otros y otras profesionales en este. La motivación más importante para mí sería la democrática. Necesitamos que nuestros alumnos puedan participar activamente y empoderadamente en la sociedad. STEM no es tanto una preparación para el mundo como un ámbito en el que te va a tocar participar. Vas a tener que tomar las decisiones del ámbito científico y tecnológico, seas de ciencias o letras, que esto había que hablarlo, porque llevamos siglos arrastrando esta diferenciación totalmente absurda y absurdizante. Yo tenía los mismos alumnos que en junio eran alumnos de cuarto de ESO y tres meses después, solo un verano después, ya eran de letras. No, yo no puedo hacer ciencias del mundo contemporáneo, que soy de letras. Si te tuve el año pasado, que hacíamos física y química, ¿qué te ha pasado? ¿Tú lo he botonizado una parte del cerebro este verano? No, pero es que ahora soy de letras, yo ya esto no puedo. Yo, pero ¿qué ha ocurrido? Estén como ámbito en el que participar, opinar, decidir. Las nuevas políticas de investigación proponen una ciencia que se acoge a un nuevo paradigma que es la Responsible Research and Innovation, que quiere decir la ciencia tiene que estar abierta a la sociedad y eso es una responsabilidad enorme para la sociedad. Es un lujo poder tomar decisiones de ámbito científico, a la vez es una gran responsabilidad para la sociedad. Hay un montón de cuestiones en las que tendremos que opinar. Lo último que ha salido, el CRISPR, la edición genómica, esto es algo en lo que nos queremos poner, queremos opinar sobre ello o no. Nos va a tocar hacerlo. Creemos que no porque todavía tenemos democracias muy débiles, yo diría muy en pañales, pero ya hay lugares donde esto ocurre. En el Estado de California no se vota a los partidos, pero se votan cada una de las leyes y una ley dice queremos que en California se pueda investigar con animales, sí o no. ¿Y quién tiene el conocimiento, la información para decidir si eso es algo que California se tiene que permitir o no? Si puede realmente no investigar en animales, qué consecuencias va a tener eso, etc. Además, con los objetivos de desarrollo sostenible, detrás de cada uno de estos objetivos hay un montón de conocimiento científico-tecnológico. Y luego está la ciencia ciudadana que no sé si os ha llegado todavía, pero que ahora es un boom. Todos los centros de ciencia quieren hacer proyectos de ciencia ciudadana y las escuelas somos el target perfecto para ayudarles a hacer estos proyectos, que son proyectos muy educativos, por otro lado. Es decir, proyectos los que nuestros alumnos pueden tomar datos para los científicos o analizar datos para la ciencia que aceleran el proceso de ciencia. Un ejemplo, por ejemplo, es el Stalkatches, es un proyecto en el que tienen del orden de, ahora no recuerdo, pero como diez años de grabaciones de tags de las venas estas que comunican con el cerebro para ver si hay engrosamientos o no y si hay atascos en personas con Alzheimer o no. Tienen una base de datos brutal y no tienen suficientes científicos para analizarlo y lo que han hecho es un proyecto colaborativo, han creado un juego en el que tú aprendes a jugar en casa y básicamente cuando juegas estás detectando, estás haciendo análisis de datos directamente y cuando se cruzan los cinco jugadores expertos el nivel de fiabilidad de la detección es el mismo que el de un experto. Lo mismo se ha hecho por ejemplo un grupo de ingenieros de Madrid con Malaria Spot, un juego en el que los niños juegan pero en realidad lo que están haciendo es detectando en samples en muestras de sangre de Mozambique detectando quién tiene y no tiene malaria y su juego es real en el sentido de que cuando 20 coinciden esa persona tiene malaria se manda el aviso al hospital y se avisa al paciente o sea no es simplemente estamos participando de la ciencia cada vez va a haber más este tipo de iniciativas ¿vale? con la biodiversidad en todo el litoral tenemos observadores del mar ¿no? todas las pescadores cofradías de pescadores buceadores etcétera todos los niños una comunidad virtual en la que están detectando todos los problemas que encuentran en el Mediterráneo ¿vale? incluso se comentaba hay un señor en la costa de Badalona en Cataluña que hace 40 años que cada día ininterrumpidamente ha tomado la temperatura del mar Mediterráneo y tiene la database más importante más continuada mejor que la de ningún grupo científico sobre variación de temperatura y son las dadas que ha hecho públicas y sobre las que se han hecho un montón de estudios es decir la capacidad que tenemos ¿no? de participar de la ciencia en resumen que desde mi punto de vista la alfabetización STEM es necesaria para convertirse en un ciudadano realizado productivo e informado ¿vale? si no conseguimos que STEM sea un bien cultural con derecho a disfrute general diría yo ¿no? que todos podamos disfrutar de la ciencia y la tecnología o STEM como una posibilidad laboral no yo no hablo nunca de despertar vocaciones yo odio la palabra despertar vocaciones parece la llamada del señor yo no recibí la llamada del señor para hacer física y aparte lo de vocación me suena siempre que alguien me habla de que esto es vocacional pienso uy que poco te van a pagar que mal vas a vivir de esta profesión lo vocacional es complicado a mí me gusta lo de aspiraciones no descartar aspiraciones que nuestros alumnos tempranamente no decían de esto no estoy abierta no sé si voy a ser peluquera artista o farmacéutica pero ingeniera seguro que no científica seguro que no este sería el problema descartar vocaciones y lo mismo está en como ámbito en el que participar como ciudadano ¿vale? si conseguimos esto ya estaríamos pero fijaos que esto es lo que queremos conseguir este es el porqué de STEM el porqué de alfabetización pero en qué consiste esta alfabetización porque al final va de esto o sea qué es lo que queremos conseguir para que se cumpla esto otro ¿vale? bueno ¿qué educación de STEM necesitamos? obviamente teníamos el problema que hemos hablado de necesitamos mejores y diferentes profesionales de STEM ¿no? esto lo hemos detectado si necesitamos esto necesitamos una educación que incluya lo transversal es decir las competencias comunicativas las competencias de trabajo cooperativo las competencias los valores la ética etcétera no nos lo podemos dejar de lado porque eso es lo que nos pasa ahora pero además queremos que se enfoque en la inculturización y en la alfabetización para todos ¿vale? por tanto necesitamos que sea un área competencial algo que los alumnos puedan desarrollar competencia ¿vale? y no vamos a poder hacerlo de todos los temas vamos a tener que escoger qué es lo importante queremos que se establezca una cultura de la participación porque no queremos que STEM sea solo para algunos ¿vale? y queremos que haya perspectiva de equidad y género porque básicamente tenemos ese problema en STEM esto es como la carta de los reyes magos ¿no? que la educación STEM que necesitamos debería cumplir estas cosas a ver si somos capaces de hacerla yo luego como os voy a dar proyectos para analizar tenéis esto en mente mirar si los proyectos que analizamos que no todos pero algunos sí cumplen estas cosas ¿vale? luego lo miraremos ¿vale? para poder decir que un proyecto STEM hace todo esto en mi grupo hemos propuesto una definición de alfabetización STEM la hemos propuesto no porque tuviéramos ganas de definir ¿eh? yo siempre me he reído es una cosa en la que me he metido siempre de la obsesión que había en educación y en pedagogía por ponerle nombre a algo ¿no? por definir algo y ponerle nombre a una metodología o a un no sé qué en el caso de STEM sinceramente hemos tenido que definir la alfabetización STEM porque no no encontrábamos ninguna satisfactoria teníamos más de mil definiciones de alfabetización STEM y nos parecían todas incompletas ahora veréis que hemos hecho un monstruo ¿eh? claro eran incompletas pobres porque la querían hacer en tres líneas yo dije es igual hago 20 pero ahora veréis que es un monstruo pero a mí me parece interesante de hecho a los profesores con los que trabajamos les ayuda a decidir si una cosa les parece que es STEM o no ¿cómo es nuestra definición? para empezar es competencial estar alfabetizado en STEM significa ser capaz de hacer algo ¿vale? hasta aquí este es un discurso compartido estamos todos en las competencias en este caso ser capaz de identificar de aplicar o de reflexionar ¿pero sobre qué? nosotros creemos que es muy importante el ámbito específico la ciencia la tecnología las matemáticas por tanto creemos que hay que ser capaz de identificar aplicar o reflexionar sobre las formas de hacer de pensar y de hablar y esto lo he añadido para ti Ruth no estaba en la definición original de ser de sentir y de valorar ¿vale? porque te acuerdas que fue un comentario que me hiciste y tienes toda la razón de la ciencia la ingeniería y la matemática y fijaos que no pone ser capaz de usar el conocimiento científico ser capaz de aplicar el conocimiento tecnológico no estamos hablando de que aprendan una cosa y luego lo puedan aplicar aquí estamos hablando de que sean capaces de identificar cómo se hace ciencia tecnología matemáticas por ejemplo de diferenciar cuándo el proyecto es científico y cuándo es ingeniería yo os pongo un ejemplo cuando los alumnos les decimos tenemos que construir un barco el proyecto va de construir un barco si es solo construir un barco el proyecto es ingeniería y lo que yo tengo que hacer es prototipar diseñar hacer tester trae al anerror o trae al continuado tengo que hacer optimizar tengo que visualizar tengo que hacer todas las prácticas las formas de hacer de la ingeniería pero si lo que quiero es decir explícame por qué el barco flota eso es práctica científica porque ahí estoy modelizando me estoy imaginando el barco como por ejemplo un punto o como una cierta masa que algo le empuja que empuja algo etcétera ahí estoy haciendo otra competencia si tengo que investigar en qué condiciones el barco flota estoy haciendo ciencia en este caso una indagación si tengo que calcular la capacidad del barco estoy haciendo matemáticas a lo mejor en mi proyecto tengo que hacerlo todo y entonces es un proyecto STEM pero en cada momento me pongo unas gafas distintas porque no es lo mismo la serie de pasos que tengo que hacer la práctica en la que me involucro ¿vale? la forma de hacer de pensar de hablar en la que me involucro no es la misma estar alfabetizado en el ámbito STEM es ser capaz de cambiarnos estas gafas es ser capaz de sé cuando estoy haciendo ciencia y cuando estoy haciendo ciencia lo importante es encontrar ¿vale? las variables establecer relaciones entre ellas hacerme preguntas investigables etcétera y sé que ahora estoy haciendo ingeniería y en ingeniería lo importante es ¿vale? optimizar el proceso ¿vale? ¿cómo se dice esto? prototipar planificar etcétera todos los pasos del design thinking y esto hacerlo de forma más o menos integrada luego hablaremos yo no creo que los proyectos STEM tengamos que hacer todas las siglas y todas con igual intensidad de hecho cuando se intenta el proyecto es monstruoso y normalmente no funciona nos lleva un trimestre si hay que hacer ciencia en profundidad ingeniería en profundidad matemáticas en profundidad nos tiramos todo el trimestre podemos hacer un proyecto en el que una de las disciplinas lidera por ejemplo construir un barco lidera la disciplina de la ingeniería y aplico algún conocimiento científico que he aprendido que he aprendido en otro lugar o lo aprendo aquí pero hago un break y hacemos flotación y luego tú lo aplicas pero muy poquito en cambio si quiero investigar las condiciones en las que no sé qué ahí hago una mirada totalmente de la ciencia y el barco lo construyo rápidamente para investigar no me interesa hacerlo demasiado bien no me voy a no me voy a poner a reflexionar sobre los pasos que he hecho ¿vale? y por qué hacemos esto de forma competencial para comprender decidir y actuar y para construir pero esto en contexto ante problemas complejos y soluciones creativas innovadoras aprovechando las sinergias personales y las tecnologías disponibles y de forma crítica y con valores yo he avisado era muy larga pero no creo que nos podamos desprender de nada la parte de aprovechando las sinergias personales y las tecnologías disponibles me parece especialmente importante mucha gente asocia STEM a trabajo cooperativo y trabajo cooperativo a cada uno hace una parte o todo el mundo hace todo en realidad en el ámbito STEM profesional cada uno hace lo que se le da mejor ¿vale? y cada uno lleva la mirada de su disciplina en general cuando tú por ejemplo pones un grupo de personas a solucionar un problema real alguien es ingeniero el otro es científico el otro es economista y trabajan así en ese sentido lo que hacen es aprovechar las sinergias personales lo que se le da mejor a cada uno y la mirada privilegiada en la escuela obviamente tenemos que conseguir que a todos se les dé bien más o menos todo pero también tienen cosas que hacen cada uno mejor que las que pueden brillar más y en las que sus compañeros pueden aprender de una persona que tiene talento en eso y en ese sentido hay que también dar espacios a proyectos en los que los alumnos se reparten lo que hacen cada uno de forma justificada ¿vale? porque es lo que hacemos en el ámbito laboral de hecho y de forma crítica y con valores me parece crucial porque en nuestra construcción de barco podemos tener un alumno que se va de shopping list se va a la ferretería y compra todo lo que necesita y otro que coge todos los residuos de su casa y todo lo que tiene por allí y lo construye con lo que tiene y son valores totalmente distintos y no tiene nada que ver hacer algo con material reciclado hacerlo con productos comprados específicamente ¿vale? adaptarte a lo que tienes un proceso de tinkering de cacharrear con lo que tienes o un proyecto maker estos son los constraints lo tengo que hacer con esto con esto y con esto o un proyecto libre en lo que puedo ir comprar lo que me dé la gana y luego ya te haré el detalle de costes y ese es uno de los argumentos que puedo tener como profe hacerlo entre no pasándonos de 20 euros ¿entendéis? es importante la parte crítica y la parte de valores y no solo con la parte medioambiental también con que el producto que hagamos sea para diferente gente con que cuando aprovechamos las energías personales entendamos que personas que a priori no saben hacer lo que a nosotros nos da bien pueden aportar mucho al proyecto etcétera no sé si os gusta así un sentir general más o menos os dice algo ¿para qué nos sirve a nosotros esta definición de alfabetización STEM? nos sirve para decir vale esto es lo que tienen que ser capaces de hacer fijaos que aquí nos sale tienen que ser capaces de aplicar engranajes poleas y no sé qué los contenidos ¿no? o tienen que ser capaces de aplicar la teoría de la interacción newtoniana o no sé la ley de la gravedad ¿por qué no salen los contenidos? porque en las formas de hacer pensar y hablar de la ciencia en la ingeniería y las matemáticas ya estamos incluyendo las ideas clave de cada una de estas disciplinas pero solo las clave son las importantes de introducir en STEM si es un área de competencia global significa que trabajamos a la par estas competencias específicas y las que son transversales y a la par significa a la par algunos profes me dicen yo soy de STEM a mí no me vengáis con el rollo STEAM porque yo no me voy a poner ahora a hacer arte porque además yo soy negado y no y han confundido la A de STEAM de asociada a arte con la A de competencias transversales y dicen yo la ciencia de toda la vida y la tecnología de toda la vida en la ciencia de toda la vida y la tecnología de toda la vida ya estaba esto simplemente nos lo hemos olvidado no hay ningún grupo científico que no trabaje en una gran colaboración la comunicación es imprescindible es una parte fundamental de la ciencia no hay ningún grupo ingenieril que no crea que la creatividad sea importante básicamente solo patenta si eres creativo es decir esto ya estaba siempre ha estado lo que se nos ha olvidado cuando hacemos clase nos hemos quedado con la parte de aquí con contenidos de ciencias contenidos de mates contenidos de ingeniería y se nos ha olvidado que el pensamiento crítico la comunicación la cooperación la creatividad son esenciales en nuestras disciplinas y no estamos haciendo otra cosa estamos haciendo lo nuestro bien y de hecho son tan esenciales que a mí uso esta palabra porque es la que usa todo el mundo competencias transversales para que me entendáis pero a mí no me gusta llamarle competencias transversales porque no lo son transversales quiere decir es como si fuera transversales puede tener dos significados que se desarrolla en todas las áreas o que se desarrolla independiente de las áreas como en otro lugar y sirve para todas en realidad la resolución de problemas la creatividad el pensamiento crítico es específico de cada área ser crítico en ingeniería es diferente que ser crítico en ciencia en ingeniería por ejemplo ser crítico es muy importante la parte de optimización no sirve que te salga la solución sirve que te salga con el mínimo de recursos con el mínimo de pasos el algoritmo con el mínimo de pasos lo que sea que vaya a construir con el mínimo de material con el mínimo de dispositivos con el mínimo de consumo de energía la optimización es imprescindible en ciencia no en ciencia no en ciencia optimización significa otra cosa visualización significa otra cosa en ciencia lo importante es por ejemplo que la explicación englobe el máximo posible de casos sea lo más universal posible sirva para todo entre comillas sea lo más abstracta posible tenga el máximo rango de aplicación en ese sentido ser crítico en cada una de las disciplinas es distinto resolver problemas igual no se resuelve un problema matemático como se resuelve un problema ingeniería entonces son competencias que tenemos que desarrollar en cada una de las disciplinas y como se desarrollan estas competencias en que consisten lo he ido poniendo un poco los ejemplos por ejemplo la práctica científica las competencias que tenemos que desarrollar a mi me gusta la definición de los estándares de Estados Unidos pero podéis escoger cualquier otra pronto esta será la que usemos en nuestro currículum porque ya os digo que esto siempre llega plantear preguntas investigables desarrollar y usar modelos diseñar y realizar investigaciones analizar e interpretar datos eso es lo que tenemos que hacer en ciencias mientras que en el proceso tecnológico se trata de mejorar de adaptar de visualizar de aplicar pensamientos sistémicos de identificar problemas técnicos y en matemáticas razonar abstractamente razonar cualitativamente atender a la precisión buscar y utilizar patrones modelizar matemáticamente si realmente nos convenciéramos de que lo que tenemos que enseñar son las prácticas las formas de hacer y de pensar y no los productos el resultado de haber aplicado esas prácticas el resultado de haber aplicado atender a la precisión y modelizar matemáticamente es el algoritmo de la suma por ejemplo pero nosotros nos dedicamos mucho de la suma de la resta de la suma de quebrado lo que queráis de fracciones etcétera dedicamos mucho tiempo a ese algoritmo y muy poco al razonamiento y a la forma de hacer que lleva este tipo de algoritmos con lo cual los alumnos se pierden all the fun que digo yo toda la diversión porque lo que haces es que tienes que aprender el resultado de una manera de hacer cuando lo divertido es involucrarte en la manera de hacer por ejemplo los alumnos tienen que aprender las fórmulas de los perímetros de no sé qué cuando lo divertido es ponerte el problema tienes que medir el perímetro o cualquier cosa de que encontrar 20 maneras distintas en clase de medirlo buscar 20 maneras distintas con la cuerda con una regla y haciendo un patrón buscando una unidad y repitiéndola cada una a su manera entonces cuando analizamos nos damos cuenta que muchas de esas maneras llevan la misma matemática dentro son diferentes manifestaciones la misma matemática aquí la unidad es esta y aquí la unidad es esa pero estás haciendo lo mismo contando cuántas veces te cabe n y eso es lo que esa es la gracia del aula de matemáticas hacer ese tipo de razonamiento y no aprenderte en ciencia sería igual la gracia de las ciencias es aprender las maneras de pensar de la ciencia como un fenómeno es una caja negra no sé qué pasa y mirándomelo estudiándolo cogiendo datos observándolo empiezo a saber más cosas de lo que hay ahí pero nos perdemos esa diversión y lo que damos es el resultado de haber mirado la caja negra otro y haber llegado a la conclusión y entonces te comparto la conclusión que es guay y ahí es donde perdemos parte de la diversión por eso en la definición no salen contenidos sino que salen las formas de hacer porque el 90% de la clase debería dedicarse a las formas de hacer entre otras cosas porque el resultado de las formas de hacer está en todos los libros del mundo puesto y si lo necesitas lo puedes buscar hacer esto para resolver problemas y para crear soluciones como hemos dicho de manera más o menos interdisciplinaria de manera cooperativa comunitaria de forma crítica y con valores y utilizando las tecnologías esto sería un mapa de lo que tiene que pasar en un aula STEM hasta aquí más o menos ahora me he enrollado un poco y os veo ya perdidos no os preocupéis que vamos a empezar a hacer un poco de actividad me salto esto porque simplemente lo que quería decir esto se puede hacer con muchas metodologías con muchas tecnologías y desde muchas perspectivas el mismo contenido a ver si queda claro esto que es lo que quiero desarrollar el contenido que quiero desarrollar el razonamiento matemático la práctica científica el proceso tecnológico se puede hacer en el aula con lo transversal de muchas maneras hay metodologías muy propicias los espacios tinkering los conocéis son los espacios de cacharreo hay de todo y construye lo que te dé la gana con la tecnología making vamos a construir una cosa con unos constraints concretos porque quiero que tengas que pensar en las cosas usando la gamificación usando la indagación usando el app el aprendizaje basado en proyectos hay muchas metodologías también hay muchas perspectivas adecuadas yo puedo enseñar esto en un contexto de ciencia ciudadana en un contexto de socioscientificios o de controversias socioscientíficas te pongo ante una controversia existente transgénicos sí transgénicos no vale y entonces tienes que informarte etcétera para participar vale y muchas otras la educación ambiental es una perspectiva muy interesante el steam con la A es una perspectiva interesante en el que vamos a hacer esto pero vamos a hacerlo en el contexto por ejemplo de hacer una obra de teatro etcétera vale y hay tecnologías propicias o favorables vale todas las tecnologías programables los sensores las aplicaciones las impresiones en 3D etcétera esta es la parte menos menos necesaria de todas estas de todas las que hay que hay muchísimas en mi contexto en Cataluña en un grupo de escuelas innovadoras que realmente llevan ya 5 años trabajando en cambiarlo todo y cambiarlo todo quiero decir totalmente horario distinto totalmente estructura distinta hay un grupo cada vez más importante empezaron un semillero ahora ya hay unas 450 centros vale involucrados en el proyecto Escuela Nova 21 más proyectos de innovación asociados que no pertenecen a ese a ese grupo porque tiene otro bueno tiene también otras cosas porque al final es un grupo financiado y bueno tiene sus problemas vale políticos pero las escuelas sí que lo que están haciendo es innovación de toda la vida de todas estas la que más ha marcado la que realmente está siendo líder es el ABP o el aprendizaje basado en proyectos es decir en la escuela en la nueva escuela catalana lo que se está haciendo es se ha reventado totalmente el horario ya no hay maths inglés ciencia etc en las escuelas en las que todavía hay es solo las instrumentales y es solo las primeras horas y a partir de normalmente del patio es proyecto y en ese proyecto entran distintos profes en estos momentos cada escuela se lo ha montado a su manera hay escuelas que lo hacen así hay escuelas que hacen cuatro semanas de clase normal con horario dos semanas de proyecto cuatro semanas de clase normal dos semanas de proyecto en el horario hacen lo que necesitan para el proyecto pero cada profe lo suyo y luego el proyecto es todos los profes juntos y todos los alumnos juntos hay escuelas cada uno lo ha hecho de una manera y si os interesa investigar que han publicado todas las modalidades de horario que a mí me tienen un poco mareadas pero sobre todo han hecho ABP y han considerado que el ABP es una metodología privilegiada para STEM ¿por qué? porque el aprendizaje por proyecto es una metodología privilegiada para STEM porque consideran que les permite entrar diferentes profesores con lo cual los proyectos tienen más sentido porque no eres tú como profe de ciencias que haces una cosita de tecnología sino que te pones de acuerdo con el de tecnología y con el de matemáticas y si hay también STEM con el de historia con el de filosofía o con el de música o con el que haga falta ¿vale? y porque el ABP les permite hacer esto en contexto con un reto y es la parte motivacional que mejor ha funcionado que los alumnos tengan un reto para hacer esto ¿vale? que haya un challenge o un encargo y por eso el taller que os propongo viene de ahí os he puesto aquí a Jordi Dumenac porque yo creo que si hay un motivo en el mundo para usar el Google traductor y traducir del catalán es Jordi Dumenac es un profe de secundaria superactivo compañero mío también en la universidad pero un profe de secundaria que trabaja en Granollers en una ciudad del área metropolitana y tiene ha hecho algo que yo creo que es maravilloso que es documentar todo lo que hacen y tiene todos los proyectos que hace en el aula publicados hace más de 20 años que he trabajado por proyectos mejorados investigados y vueltos a publicar ¿vale? y os lo digo simplemente porque ahí tenéis el enlace por si queréis buscar alguno a mí me parece que los de Jordi Dumenac son especialmente buenos para entender qué queremos decir con un proyecto STEM ¿vale? tiene proyectos de entre una y seis semanas estos proyectos suelen involucrar como os decía más de un profesor se caracterizan por plantear un reto o demanda y el aprendizaje se produce en contexto ¿vale? para realizar eso nosotros cuando hacemos formaciones STEM trabajamos con este canvas con esta plantilla es decir juntamos a profes de tecnología matemáticas y ciencias después de haber hablado de STEM y después de haber analizado unos ejemplos de STEM y los ponemos a diseñar tienen que pensar qué contexto qué problema cuando analizamos ejemplos decimos en qué contexto se plantea qué contenidos cómo integran qué tecnología qué finalidad educativa qué demanda y cuando ellos diseñan ya lo que les pedimos es cuál es el contexto que tú quieres cuál es el contenido etcétera entonces lo que os propongo ¿vale? tengo aquí unas fotocopias y también lo tengo en internet os propongo que analicemos unos ejemplos os he traído estos proyectos ¿eh? más o menos me habían dicho que queráis de tecnología de ciencias y de matemáticas ¿vale? entonces os he puesto por ejemplo un proyecto de Euskadi de diseño de un sistema para espantar lobos un proyecto nuestro esto lo hicimos nosotros en un proyecto europeo está todo el material colgado de este que es un estudio de las propiedades acústicas de los materiales para aislar acústicamente una discoteca el diseño y construcción de un taburete contrachapado la elaboración de un magazín televisivo sobre las drogas un estudio de pérdidas de energía de una casa y el análisis de conceptos matemáticos en la moda son seis ejemplos de proyectos Steam lo que os voy a dar lo que os doy ¿vale? es quiero que hagáis grupos si queréis cómo estáis porque no sabía cómo era la sala entonces me va perfecto porque estáis tres o cuatro en cada grupo si tenéis ordenador y vais a este enlace ya tenéis directamente todos los proyectos allí los que no tenéis ordenador yo ahora voy a repartir fotocopias ahora reparto las que os parezcan más interesantes y la idea es que los leáis hay una pequeña descripción y una serie de preguntas las preguntas son sobre esto perdonadme las preguntas son exactamente qué piensas del contexto qué piensas de los contenidos qué piensas de la integración el grado de integración la demanda que se hace a los alumnos el encargo concreto la finalidad educativa o el objetivo de aprendizaje y el papel de la tecnología los analizáis o los miráis porque yo puedo seguir hablando de proyectos STEM pero si no os habéis mirado vosotros uno a lo mejor no estamos hablando de lo mismo luego los comentamos no son especialmente ejemplares algunos son mejores que otros dime soy un poco consciente de que como lo están grabando y retransmiten un streaming no puedo hacer hasta el final mucha interrupción dime y es que había dos cosas vale en los que estaba totalmente de acuerdo contigo y dos en las que no no y una en la que no pero de la primera que estaba de acuerdo me he olvidado con lo cual estamos una a una bueno pues dime una de las cosas que yo también estoy hasta las narices es lo de las ciencias y las letras sí estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has dicho yo hace tiempo que doy las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales uno y ahí vienen alumnos que dicen que a ellos las matemáticas nanay de nanay tienen lo que se llama aversión matemática y yo ahí y ahora parafraseando a la directora del curso me hago de nube rosa y digo que tú puedes porque realmente esa asignatura yo creo que no tiene una dificultad especial algorítmica vamos a decir con lo cual es que como digo yo yo sacaba mejores notas ahora soy de matemáticas pero en lengua y en filosofía que en matemáticas sí sí ahí soy de acuerdo sí yo creo que nos lo vas a dejar claro ahora yo ya no sabía si STEM iba a ser una metodología en sí misma o que iba a utilizar otras metodologías otras metodologías y parece que ya lo estás clarificando es una gran pregunta STEM en realidad es el ámbito esto es importante entenderlo porque mucha gente dice y de hecho en internet la encontraréis llena de gente que dice vamos a dejar de decir STEM vamos a decir STEAM ya está metamos ya la A digo no 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 se puede meter la A sin más aunque yo estoy totalmente de acuerdo de que hay que trabajar por igualar y por alinear los dos ámbitos STEM es el ámbito científico y tecnológico a nosotros como profesores de ciencias tenemos la responsabilidad de desarrollar las competencias en el ámbito científico y tecnológico si creemos que se desarrollan mejor en contextos artísticos sociales humanísticos lo hacemos es una manera de hacerlo si queremos que se desarrollan mejor en proyectos lo hacemos pero nuestro objetivo es desarrollar las competencias científico-tecnológicas que incluyen las transversales aplicadas a lo nuestro por tanto si alguien me dice es mi problema y esto me lo ha preguntado un profe una vez pero yo que soy profe de matices yo me tengo que preocupar de que sepan hablar y trabajar en equipo sí en ámbito matemático tienen que hablar de matemáticas tienen que argumentar matemáticamente entre ellos no te tienes a lo mejor que ocupar de que sepan hacer el registro el registro concreto de cómo se hace una carta pues es que eso no yo creo que la mayoría de comunicación que sí y unas que no una de las cosas que me tienes que convencer que seguro que me vas a convencer es que dentro de lo que es STEM tú eres física ¿verdad? sí yo soy de matemáticas cada una de las iniciales tiene una visión distinta eso me tienes que convencer a ver yo hice un programa de doctorado métodos matemáticos en astrodinámica ¿eso es físico o es matemáticas? no es las dos las disciplinas las disciplinas se han se han se han mezclado de hecho hoy en día tenemos carreras rarísimas como nanotecnología que no es ni física ni química ni nano ni nada y es todo ¿vale? estoy de acuerdo contigo que las profesiones se han diversificado pero la mirada epistemológica disciplinar como familia es decir la mirada epistemológica de la ciencia es una mirada distinta que la de la ingeniería eso no significa que la mayor parte de los problemas necesiten las dos y profesionales de los dos y por eso tenemos que empezar a trabajar desde el aula en resolver problemas desde ese ámbito pero la mirada es distinta y me parece muy importante ¿por qué? porque mucha gente nos está diciendo ya no existen o sea hay una A luego B luego C que a mí me parece muy preocupante y en mi contexto es muy común que es estoy innovando para innovar rompo las asignaturas como rompo las asignaturas acabo con las disciplinas muerte a las disciplinas y ahora todo globalizado ese es un gran error que no hagas asignaturas que la asignatura no deja de ser un espacio casi de horario y de evaluación no significa que no hagas disciplinas las disciplinas son imprescindibles lo que nos da seguridad ¿cuántas veces en esta conversación te has dicho yo soy matemático? ¿vale? lo que nos da seguridad para hablar de algo de lo que nos sentimos más seguros que de otro es nuestra formación disciplinar por tanto que los problemas necesiten aproximaciones interdisciplinar no significa que las personas no tengan que desarrollar la mirada disciplinar y esto también me parece que ahora hay un discurso muy ya os digo muerte a las disciplinas yo diría no quizás muerte a las asignaturas quizás muerte a las listas infinitas de contenidos porque tenemos que hacer solo lo importante y lo importante es muy poco etcétera pero no nos carguemos lo más importante de todo que es saber mirar y en ciencias la ciudadanía de forma espontánea no genera la mirada de la ciencia o sea esto no pasa los alumnos no aprenden a juzgar pruebas buscar evidencias argumentar en base a pruebas etcétera de forma espontánea entonces lo que tenemos que intentar entre matemáticos ingenieros físicos químicos biólogos es resolver problemas yo creo que la clave es lo que has apuntado tú un poco ahora al final que no se puede hacer de forma individual entonces cómo se maneja hablando ya de algo concreto cómo se tú has apuntado que en Cataluña se están recobriendo pero eso cómo se lleva en la práctica pues mira es muy triste pero a costa del tiempo personal de los profesores o sea lo que no hemos conseguido ha habido mucha inversión en formación eso sí me consta porque de hecho ha habido la formación más importante que se ha hecho en los últimos 10 años ha sido en STEM se han formado a 180 formadores en cascada y luego estos han formado a 1500 profesores en un año y el Explora STEM que fue el evento en el que presentaron los resultados ha sido como muy interesante pero todo ha sido a costa del tiempo personal de los profesores porque la mayor parte de centros no se consigue que coincidan los horarios de estas personas entonces es difícil diseñar proyectos las escuelas de primaria lo tienen mejor algunas escuelas de primaria han conseguido hacer cada mes días sin profes entonces asociados con el AMPA o a veces utilizando dinero de la propia escuela hay un día a la semana que vienen monitores o se hace con la universidad con los alumnos de prácticas o ya os digo con los propios padres si es una cooperativa de aprendizaje muchas escuelas que son cooperativas de aprendizaje y ese día sin profes es un día entero en el que los profes se reúnen a diseñar y a trabajar en primaria ha funcionado un poco mejor esto pero en secundaria es a costa el tiempo personal también es verdad que la mayor parte de los profesores de secundaria de cada año estaban acostumbrados a un horario extenso en el que dos o tres tardes por semana se quedaban y como se cambió el horario a jornada intensiva y se sale a las tres pues no se percibe como algo tan tan grave tenerse que dar alguna tarde a hacer eso pero es tiempo personal o sea las cosas como son pues yo muy rápido Dina si me gustaría discrepar contigo o por lo menos compartir que me ha hecho cuestionarme cosas y no estoy segura si comparto del todo tu opinión comparto contigo totalmente el fin es decir cuando nos hacemos una gran pregunta como qué tipo de educación estén queremos pues para responderla lo primero que tenemos que saber es dónde queremos llegar y creo comparto contigo la idea de que necesitamos ciudadanos críticos e informados capaces de tomar decisiones y de participar activamente en un mundo que está muy influenciado por la ciencia y la tecnología el énfasis que a lo mejor has puesto a la hora de definir educación estén diferenciando entre por ejemplo ciencia ingeniería tecnología bueno pues si yo me planteo una definición de estén que le sirva al profesorado que es una de las piezas claves quizá no sea tan importante para mí como desde el punto de vista del profesorado distinguir exactamente qué diferencia la ciencia de la tecnología que son discursos que nosotros hemos venido adquiriendo desde la filosofía de la ciencia durante mucho tiempo porque creo que a veces simplificar y pensar la ciencia el método científico no la ciencia práctica científica procesos científicos la ingeniería diseño pilotar optimizar yo creo que eso son simplificaciones porque yo no soy ingeniera pero entiendo que detrás de un proceso de elaboración de un prototipo y de optimización de un producto hay mucho pensamiento detrás hay mucha modelización científica hay que aplicar conocimiento entonces para mí es más o podría ser más importante dedicar al profesorado cuando discutimos o debatimos sobre qué tipo de educación estén en la que queremos hacer en la aula pues enfatizar aspectos claves que tienen que ver con promover en los individuos la capacidad de cuestionar el mundo de mirar con una visión crítica de buscar explicaciones que estén basadas en datos y en evidencia y en ese sentido entenderles que eso es uno de los rasgos de la ciencia más que a lo mejor tanto entrar en definiciones que muchas veces cuando intentamos poner límites y simplificamos Sí, no es verdad lo que es importante es por ejemplo los profesores de ingeniería y los de matemáticas en el caso de matemáticas incluso ya hay estudios realmente tienen mucha razón cuando dicen esto del STEM está haciendo que las matemáticas desaparezcan del currículum porque lo que está prevaleciendo es la matemática que necesita la ciencia y la ingeniería que no es razonamiento matemático eso es importante es una matemática aplicada ¿vale? respecto a razonar matemáticamente que es lo que debería ser el objetivo de la enseñanza de las matemáticas y tú no eres competente en matemáticas porque sepas aplicar más algoritmos sino porque razonas matemáticamente mejor por ejemplo el razonamiento abstracto la diferenciación entre razonamiento estimado de razonamiento exacto la diferencia entre razonamiento cuantitativo y cualitativo geométrico y volumétrico etcétera esto ¿vale? en la mayor parte de los proyectos STEM si los tomamos realmente como proyectos los que no tenemos que tener en cuenta que hay que enseñar las formas de hacer pensar y hablar de las tres disciplinas lo que ha pasado y de hecho hay un libro y una publicación de Estados Unidos que se llama Integrated STEM los resultados demuestran que la competencia matemática disminuye porque la matemática pasa a ser aquello que necesitas para hacer todo lo demás ¿no? como una herramienta más como un lenguaje sencillito para hacer los cuatro cálculos que necesitas entonces yo sí creo que los proyectos STEM y los ejemplos que quería que trabajara y son así los lideran algunas disciplinas y las demás los acompañan ¿vale? difícilmente encontraremos un proyecto que los hay ¿eh? alguno pero ya os digo son de trimestre que los tres ámbitos o si añades la A incluso el artístico el humanístico lo que quieras tengan el mismo peso ¿por qué? porque hay una manera de hacer primigenia y las otras disciplinas entran como apoyos entran como cosas que aplicas entonces estoy de acuerdo cuando haces ingeniería aplicas conocimiento científico pero es importante y como profe de tecnología yo he sido un tiempo profe de tecnología entiendo que si no lo estás haciendo las competencias tecnológicas para competencia ingenieril mucha gente piensa que en STEM con usar la tecnología es suficiente no, no en STEM estamos haciendo ingeniería estamos enseñando el pensamiento ingenieril ¿en qué consiste? igual que el matemático entonces igual que es muy importante para nosotros desde ciencias razonar en base a pruebas es muy importante para la ingeniería optimizar muy importante o sea no es trivial es el con el 80% de la inversión con el 20% de la inversión haces el 80% del producto pero ese 20% restante es el que diferencia un producto por ejemplo que sale del mercado de uno que no entonces en ese sentido entender que en los proyectos STEM hay que trabajar yo no sé si decirle prácticas si decirle métodos las maneras de hacer pensar y hablar que incluyen los contenidos conceptuales los incluyen pero son los importantes los más importantes de hecho en los estándares americanos que están por aquí citados por ejemplo la práctica científica está bastante bien definida y los contenidos se inspiran bastante en las ideas clave de Winnie Harlem y bien los ingenierías son terribles nosotros no los estamos usando tenemos una tesis de ingeniería y estamos usando los daneses ¿por qué? porque no hay contenido es decir han pensado que el contenido de ingeniería es el científico y no es verdad ingeniería tiene su propio contenido o sea teoría de engranajes eso es un contenido o sea diseño industrial es un contenido es una forma de diseñar distinta que cuando estás haciendo diseño para el usuario o usar el experiencia entonces creo que es muy importante que cada uno de los profes sienta que está desarrollando en los alumnos la forma de razonar que necesitan para el mundo y que sus disciplinas pueda aportar y los alumnos que puedan cambiar los alumnos una cosa que quizás he expresado mal yo no creo que a los alumnos haya que hacerles muy explícito cuando nos cambiamos de gafas no me dedicaré a hacer clases de naturaleza de la ciencia ahora estás mirando como un ingeniero y ahora estás mirando como un científico no, no lo que quiero decir es que los proyectos tenemos que ponerles en situaciones de que ahora la mirada es así la mirada es así para que dominen todas esas ciudadanas así me explico entonces y en algunos de esos proyectos por ejemplo en este diseño de un sistema para espantar lobos depende de lo que quieras hacer yo he visto profes de biología hacer este proyecto el diseño es trivial ni usan App Inventor ni usan Arduino ni usan nada tú te lo inventas en un dibujo como lo quieras diseñar lo importante es saber cómo son los lobos cómo se relacionan cuál es su nivel de umbral auditivo qué pueden oír qué no podemos oír nosotros y eso para trabajar básicamente estímulo-respuesta lo que quieren trabajar es estímulo-respuesta luego he visto profesores de tecnología hacer este proyecto brutal con los arduinos diseñando realmente de hecho unos profesores consiguieron que les patentaran lo que habían hecho incluso donde se han puesto todo el peso en la parte de diseño tecnológico con los alumnos de bachillerato y la parte de biología era usar ese contenido tiene en este umbral y tiene no sé qué no entro yo no voy a modelizar el estímulo-respuesta ni para qué le sirve a todos los seres vivos y el lobo es un caso dependiendo donde pongas el énfasis el mismo proyecto te hace hacer cosas distintas esas cosas las que te hace hacer son las que a ti te hacen desarrollar competencias STEM y mi propuesta es no nos obsesionemos porque todos los proyectos lo tengan todo obsesionemos porque a lo largo del currículum se hayan involucrado en todas las formas de razonar en algún proyecto o en alguna asignatura o en alguna actividad digamos ni estoy de acuerdo ni me vas a convencer vale a ver ayer comentábamos en la comida que yo creo que la enseñanza de las matemáticas en secundaria ha de ser necesariamente matemática aplicada ¿solo? yo no estoy de acuerdo vale fundamentalmente yo seguramente solo domino la matemática aplicada pero si los físicos destrozamos las matemáticas debe ser he dicho solo no he dicho fundamentalmente resolución de problemas bien entonces claro pero perdona ¿resolución de problemas por qué te parece matemática aplicada? hombre es la madre del cordero ¿quieres decir contextualizada o quieres decir aplicada? porque contextualizada y aplicada que igual no es lo mismo porque igual ahí me pillas porque tú tienes más base teórica yo no soy didacta de las mates voy mucho con ellos porque quiero aprender cuál es el problema y porque no me gustaría que desapareciera el razonamiento matemático que me parece muy fundamental no pero es que yo creo que donde no es exacto yo tampoco ni quiero ser didacta de las matemáticas yo estuve en el área de matemática aplicada entonces claro es que tú haces ahí una el razonamiento matemático claro para hacer matemática aplicada hay que hacer razonamiento matemático voy a poner un ejemplo a ver si estamos de acuerdo en el ejemplo por ejemplo una actividad que funciona muy bien en secundaria es darle a cada alumno o decirle que lo traigan de casa un rollo de papel de váter y decirle de la manera que quieras calcula ¿vale? la cantidad de papel que hay en este rollo de papel de váter ¿vale? este problema se puede hacer desde infantil hasta bachillerato yo he visto alumnos utilizar la fórmula decreciente de la espiral para hacer este problema y he visto alumnos desenrollar todo el rollo contar todos los trocitos o sea pesarlos todo lo que quieras ¿y ahí no hay razonamiento matemático? exactamente es lo que te digo ese proyecto esa resolución de problema es totalmente de razonamiento matemático es lo que yo hablo por razonamiento matemático para mí eso no es matemática aplicada matemática aplicada únicamente sería por ejemplo yo para hacer un proyecto para hacerlo científicamente imagínate que les digo quiero que me calculéis la densidad del papel pues cojo y aplico ¿vale? a unos ciertos algoritmos matemáticos sin entrar en la forma de razonar de las mates y digo y esto pasa continuamente en mi proyecto STEM tic ya he hecho mates porque han hecho una división o porque han hecho una no sé qué eso es continuo la gente tiene que decir lo que hace en cada proyecto y dice tic 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 no tic no exacto lo han razonado ahí o sea es como si dijeras tic en lengua porque han hablado sí y tic en biología porque han respirado no fastidies claro o sea las mates pasaban por allí si pasaban por allí y no las trabajamos si ningún alumno ha tenido un obstáculo y lo ha superado en tu clase no has trabajado ese tema ¿vale? y esto a mí me parece que es esencial en STEM porque vamos a pasar de hacer solo nuestra disciplina con la obsesión de los detalles a ya no importa nada y hacemos grandes cosas así en plan vamos a hacer por ejemplo os pongo un proyecto que es estrella y que lo hacen 9 de cada 10 escuelas del primer proyecto que hacen hay 3 proyectos que son 9 de cada 10 escuelas que empiezan a hacer proyectos y empiezan por aquí organicémonos por comisiones ¿vale? organicemos proyecto de ciencias supuesto proyecto de ciencias organicemos el ¿cómo se dice esto? el día de la ciencia ¿cómo se llama? el día de la ciencia ¿no? la feria de la ciencia ¿vale? o ¿cuál es el otro? el ah hacemos el número de la revista del instituto ¿vale? estos son 3 proyectos que hacen prácticamente todos los institutos que hacen proyectos el de las comisiones si se hace bien desde el área de sociales es un proyecto fantástico para trabajar el concepto de democracia fantástico porque te sale todo quien representa a quien no sé qué luego puedes hacer todo el paralelismo como lo hacemos nosotros en el parlamento como lo hacemos no sé qué tenemos una cámara necesitamos dos cámaras lo hacemos presidencialista quien vota quien tiene acceso a voto o sea este si lo haces así perfecto si no lo haces así todas las disciplinas pasaban por allí no has trabajado ninguno has trabajado señores y señores sentido común has trabajado lo mismo que es trabajar en una reunión de vecinos ¿qué es necesario? sí porque nuestros alumnos no abundan en sentido común pero podemos hacer algo más podemos hacer sentido común y democracia por ejemplo el de el proyecto de la revista lo mismo si haces un tema vas a hacer la revista y el tema va a ser pues no sé las lenguas del instituto y vamos a trabajar todos los registros lingüísticos etcétera perfecto porque estás trabajando como mínimo eso además de todo lo demás pues ¿qué hacen los institutos? cuando ponen este proyecto dicen he organizado la feria de la ciencia por lo tanto ya tengo un proyecto de ciencia tecnología porque hemos usado powerpoint y no sé qué que dices no, eso no es tecnología entendida como genería matemáticas porque hemos hecho el presupuesto eso es en serio de verdad que no estoy exagerando y al final del año dicen ya hemos hecho proyectos de todo y digo ya pero ¿cuándo han aprendido la forma de mirar de pensar de hablar de evaluar de la ciencia de las mates de la ingeniería que es lo que se trata en el área STEM ¿entendéis lo que quiero decir? pero no no para ser ingenieros en el mundo ¿cuándo han aprendido a mirarse un producto del mundo desde la mirada de la ingeniería para decidir si es que la mirada de la ingeniería también es la ecoingeniería también es una mirada sostenible etcétera bueno que esto se ha enrollado otra vez perdón perdón pero bueno respondo con mucho ya me voy a caer yo ahí estoy más de acuerdo con la directora del curso un poco es decir yo por ser matemático yo voy a la finalidad siempre e involucro mi pensamiento que ya no sé ¿pero te gusta el proyecto del papel de bater o no? si me gusta al final este es el tema si me gusta si nos ponemos de acuerdo en el ejemplo a mí me da igual como lo llamemos o sea la teoría yo siempre por eso voy a los ejemplos pongámonos de acuerdo un ejemplo ¿esa os parece una buena actividad de matemáticas? un problema abierto contextualizado donde los alumnos pueden aplicar lo que sepan de mates el que sabe más aplica más el que sabe menos aplica menos y donde cuando ven como lo han hecho los demás se dan cuenta de a donde se puede llegar ostras a mí no se me ha ocurrido pesarlo y hacer no sé qué y he contado como un tonto ¿vale? quien dice ese dice la caja de smarties ¿vale? tengo el paquete de cuántos smarties hay aquí como no lo repartir el que queráis ¿os parece un buen problema de mates? ¿cuántos sois de mates? ¿puedes levantar la mano? los que seáis de mates ¿os parece un buen problema de mates o no? ¿sí? la mayoría pues a eso yo me refiero a razonar matemáticamente no sé si me explico bien a ver yo quería intervenir por una situación y a mí no me preocupa la gente que se engancha inicialmente al STEM o a STEAM a mí me preocupa más el que pasado un tiempo decaen en el empeño y lo que está diciendo Digna creo que pone el énfasis en uno de los problemas que vemos de por qué la gente deja de estar en la innovación y es que al final la presión curricular nos puede a todos y en esa presión curricular no es solo la presión curricular de los compañeros que nos presionan no es solo los padres que nos presionan no solo son los propios niños que demandan a lo mejor terminar el libro que no es el caso casi nunca sino que somos nosotros mismos o sea nosotros mismos ejercemos una autopresión curricular nos puede mucho la presión curricular entonces si esa presión curricular que sabemos que es la que provoca la ley del péndulo de ahora estoy en STEM y mañana soy súper tradicional porque la presión curricular me puede solo la podemos superar como dice Digna si le vemos una utilidad a hacer el STEM para trabajar nuestra propia materia y no estoy rechazando para nada la materia de los demás sino todo lo contrario le estoy dando sentido entonces a mí me preocupa mucho que esas imágenes que hemos visto al principio que todo era muy divertido muy colorista muy tal para al final quedar como píldoras o como microsecuencias que dan paso o contextualizan inicialmente el currículum gris de siempre entonces yo no estoy en contra del currículum gris de siempre lo que quiero es o lo que queremos es que eso tenga un sentido y para que tenga un sentido tiene que estar porque si no está y si no le vemos esa situación concreta de yo estoy trabajando lo que tengo que trabajar en matemáticas yo estoy trabajando lo que tengo que trabajar en ciencia dentro de un año o dentro de un año y medio al final el proyecto decae el centro deja de trabajar en STEM y volvemos a hacer lo mismo de siempre y encima quemado entonces yo creo que por eso tanta necesidad de buscar cuál es la conexión con el currículum y no el currículum sino con esa manera de pensar con un currículum que ojalá fuera lo que entendemos por currículum porque cuando digo a los profes tranquilos que la disciplina es muy importante no la vamos a perder porque algunos profesores dicen ahora ya no vamos a hacer nunca física es muy importante a lo mejor harás solo un proyecto pero ese proyecto lo vas a hacer a fondo y vas a aprender a pensar cómo se piensa en física vas a mirar las interacciones no te vas a aprender los resultados de 100 años o 1700 años de física pero vas a mirar como un físico vas a aprender a mirar el mundo como un físico y si quieres hacer más lo podrás hacer luego por tu cuenta enseñar la forma de mirar a mí me parece que es imprescindible porque eso sí que no se aprende en otro lado hay que diferenciar entre la información es pública la información está lo que no está es la capacidad de discernir qué información te va y no y eso solo lo sabes hacer cuando sabes lo esencial de esa mirada y vuelvo al tema de mates porque de verdad me preocupa mucho de verdad que en STEM si las mates nunca son el eje por eso había puesto algún proyecto que las mates son el eje se pierde el sentido matemático que es súper importante a mí un profe de mates que me convenció una vez me dijo mira yo estoy harta de que mis compañeros me digan explica las potencias que las necesito ahora que voy a hacer el sonido y necesito el logaritmo y no sé qué explícalo ya yo no estoy al servicio de tu asignatura si tú necesitas el logaritmo como en realidad no vas a dar ningún sentido logarítmico vas a hacer dos cosas explícalo tú digo yo ahora con mis alumnos estoy haciendo comparaciones de razonamiento cuantitativo estadístico y cualitativo y eso es lo que voy a hacer y sinceramente esos alumnos aparte de no tener ninguna versión matemática razonaban brutalmente en clase a nivel de mates y eran capaces de hacer cosas que yo no he visto hacer en secundaria como es eso o sea entender si tenía sentido poner tres unidades o no en una cosa de la que no había un millar de cosas ¿vale? poner tres decimales pero si no hay un millar ¿qué dices? ¿vale? te decían eso los alumnos los alumnos de esa clase de matemáticas le corregían al profe de ciencias cuando ponía tres decimales no puedes poner tres decimales no tiene sentido matemático pues si eso no es saber matemáticas que venga Dios y lo vea y a lo mejor no sabían sumar logaritmos con lo cual en ese sentido me parece muy bien que cada disciplina en cooperación con las otras decida en qué proyecto luce en qué proyecto se regodea no sé cómo decirlo aquí va a ser mi fiesta de mates aquí va a ser mi fiesta de ciencia pero con las demás allí también y lo mismo con las sociales con la lengua porque lo estamos dejando de hacer pensamos por ejemplo que lengua es lingüística y entonces claro los profesores se quejan de que no hacen el adverbio el nombre y no sé qué pero es que no va de eso va de hacer lengua y hacer lengua es otra cosa y hay muchos proyectos en los que en todos se usa lenguaje pero no se hace lengua por ejemplo no se trabajan los diferentes registros que sería lo importante de trabajar cuando hablo de colegueo y cuando hablo formal y en qué estoy cambiando ¿vale? una cosa o la otra bueno como creo que las dudas que tenéis coinciden con las de otros profes yo os había puesto aquí dudas de otros profes el contenido de siempre ya no es importante esto es lo primero que me dicen siempre ah o sea yo que no sé me dedico mucho a hacer cinemática y dinámica me paso horas haciendo el MRU el MRUA ¿eso ya no es importante? digo no al revés es tan importante que le damos un montón de espacio ¿en qué contexto trabajamos el MRUA? pues en el contexto de un juicio en el que hay un choque tenemos las huellas de los neumáticos un coche iba a velocidad constante y el otro se pone a frenar y tenemos el vídeo del choque y tenemos que decidir quién tiene razón porque el golpe se lo han dado el que iba a velocidad constante sale que iba a más velocidad de la que toca pero el que choca estaba distraído y por eso va un rato a la misma velocidad y luego empieza a frenar más tarde este por ejemplo es de física y aquí se aplica mucha matemática ¿vale? este proyecto que se llama proyecto Crash que por ejemplo nosotros tenemos una versión y Jordi Menach tiene otra están un poco diferentes ¿vale? es un proyecto en el que básicamente tienes el canvas con el accidente y los alumnos se dedican a medir a decir vale si entre pivotes hay tal distancia más o menos esto es tanto ha pasado tanto tiempo calculan el tiempo de reacción su tiempo de reacción cuando tarda en reaccionar dejan caer una cosa cuando la cojo hacen un promedio de toda la clase y al final resuelven el proyecto ¿vale? ahí no hay MRU y MRA por supuesto al servicio del razonamiento y muy no voy a decir descubierto porque no es eso pero muy teniendo sentido para ellos del minuto cero porque son ellos los que te dicen si va siempre siempre igual a la misma velocidad ¿cómo puedo relacionar el tiempo y la velocidad? ¿cómo lo puedo hacer? entonces te piden ellos la ecuación la buscan ellos de hecho ¿vale? hacen las gráficas antes de las ecuaciones cosa que tiene todo el sentido del mundo ¿vale? hicimos las gráficas antes ¿vale? que las ecuaciones las ecuaciones son la modelización de la gráfica entonces esto es lo que hacen no es que no hagan contenidos ¿vale? los alumnos que tienen que hacer asignaturas sino proyectos STEM se puede hacer sin proyectos y STEM se puede hacer con y sin asignaturas hay gente que hace proyectos STEM de su asignatura Jordi Domenac todos sus proyectos son de biología y los hace solo en biología no ha convencido a todos los profes en la escuela que estaba antes ahora sí ahora los hace con otros profes tengo que comprar tecnologías caras estoy seguro que ya veis que no pero yo no sé si os ha pasado en Cataluña hay una presión brutal de las empresas todas las empresas regalan impresoras impresoras en 3D las que quieras HP la tenemos al lado nos ofrece impresoras en 3D cada semana porque viven de los consumibles de la impresora en 3D o sea es como en los años 80 ¿vale? te doy la primera dosis te la doy gratis y luego te la compras tú pues esto es igual ¿vale? haciendo esto aprenden más pues nos voy a engañar no lo sabemos no lo sabemos todavía no lo sabemos hace muy poco que se hacen proyectos STEM de ciencia y ingeniería parece que más ¿vale? pero nos importan otras cosas ¿se empoderan más? sí ¿tienen más interés y motivación? sí eso sí está muy medido ¿tienen más aspiraciones? también ¿vale? descartan menos ¿se trabaja la identidad? depende como se haga STEM aquí depende mucho aspiración y identidad depende ¿vale? y eso sí se trabajan más las competencias transversales sobre todo los alumnos son más conscientes de que las tienen que tener ahora un alumno puede decir yo soy un crack en física o en química y no necesito sacar un 4 o un 5 en lenguas voy que paso y no necesito comunicarme no lo necesito yo voy a tener una trayectoria de éxito con mi manera de hacer cuando te involucras en proyectos STEM no perdona no puedes porque en realidad no puedes porque este chico que es un crack que en realidad solamente y esto dice mucho de cómo estamos en la universidad podría tener éxito académico porque la universidad todavía puede ser un llanero solitario todavía queda poco en el resto de profesiones del mundo no no puedes ir a tu bola no comunicarte con nadie y tener éxito en tu profesión ¿vale? y esto ¿vale? lo tienen que notar ya en el instituto ya en la escuela no darse el tortazo años después lo dejo aquí no hacemos el porque yo creo que nos estamos pasando de la pausa ¿verdad? ¿puede ser? ah, esa inmediata perfecto vale bueno, pues entonces ¿queréis hacer el taller o queréis seguir debatiendo? ¿sí? vale pues nos da un poquito de tiempo no haremos la la puesta en común muy larga pero sí que os miráis un poquito y me decís más o menos lo que os parece ¿vale? acordaos los que tenéis ordenador ir aquí y yo voy a repartir fotocopias hola a todos hola, hola sé que es un poco esto se puede decir en público coitos interruptos así en plan pero no tenemos mucho más tiempo y me gustaría al menos que no me podáis decir algo de lo que os ha parecido ya os he dicho que no son proyectos todos de hecho ninguno ejemplares si son proyectos que son representativos de los proyectos que hay y no son los peores proyectos que hay no son los estos globalizados donde no se trabaja nada ¿vale? eso ya no lo he puesto para que sean un poco motivacionales inspiradores decirme cosas va por ejemplo no sé si habéis mirado estas cosas ¿eh? pero ¿habéis podido diferenciar encargo demanda de finalidades de aprendizaje? que es una cosa muy importante diferenciar ¿no? comentar vosotros con el micro por ejemplo aquí ¿todo el mundo tiene claro lo que es el cargo a los alumnos? ¿no? vale perfecto porque esa es la gran dificultad entender la diferencia entre estos dos el encargo es lo que tú le dices al alumno que tiene que hacer por ejemplo tenemos que conseguir con estos robots que vamos a programar que bailen a ritmo de la rumba de Peret este es el encargo os aseguro que no es la finalidad de aprendizaje yo no quiero que aprendan sobre la rumba de Peret yo quiero que aprendan a programar y en concreto alguna cosa concreta de programación resulta que haciendo eso hay que hacer una cosa muy interesante en programación que no se hace siempre que es sincronizar con una variable externa o con un tempo externo por eso les pongo esa tarea el encargo es lo que yo le hago hacer la demanda física construir un barco la finalidad es por qué le hago hacer eso qué quería que aprendiera y es muy importante diferenciarlo porque en la evaluación nosotros hemos detectado que muchos profes lo confunden entonces cuando tengo que evaluar el proceso de construcción del barco evalúo el barco qué bonito es este fíjate cómo flota cuántos detalles un 10 ya pero es que yo no eso no era mi finalidad mi finalidad era que aplicaran pues yo que sé si estoy en ingeniería y quería por ejemplo que prototiparan no sé qué pues la diferencia la justificación entre el prototipo y el diseño final eso es lo que yo quería evaluar eso es lo que le tengo que preguntar me da igual si el barco es bonito ¿entendéis? es muy importante separarlo decirme cosas va que hayáis visto los proyectos lo que sea lo que os hayan sugerido va por aquí hay una palabra bueno pues nosotros nos ha costado un poquito interpretar la nomenclatura y ¿cuál tenías? perdona bueno hemos elegido el de la discoteca vale entonces una compañera ha comentado que es que no está bien definido si no define bien el el proyecto los chavales que como que una discoteca pero ¿dónde está la discoteca? bueno claro vosotros solo tenéis la descripción lo que les damos a los chicos es el plano de una discoteca hay la sección donde queremos que el sonido rebote reverbere donde haya tachum 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 vale y la sección donde queremos que se absorba porque es el reservado y tenemos que decidir que materiales ponemos en una o en otra de manera que siempre el sonido se tiene que atenuar no tiene que pasar fuera de la discoteca pero en un sitio es sobre todo por reflexión y en otro sitio sobre todo es por absorción vale aquí es un resumito para vosotros no es el proyecto pero ese es el reto que se les da y lo que ellos tienen que hacer es primero medir ponen un móvil dentro de la caja les damos cajas de bueno las cogen ellos cajas de folio las forran del material que a ellos les parece vale que les suene o que hayan buscado por internet que son reflectores o aislantes espejos madera cartón lo que quieran ponemos el móvil dentro usamos un mismo móvil como sonómetro vale y medimos el sonido la diferencia entre el de dentro y el de fuera y hacemos una ranura y medimos también dentro la sorpresa mayúscula que se llevan es cuando meten el móvil y mide más que fuera porque para ellos se ha multiplicado el sonido simplemente es que claro estás midiendo el que rebota y te entra si lo haces con un sonómetro aún sale mejor pero se puede hacer con el móvil mismo y luego analizan por qué ese material se comporta si lo miran con la lupa binocular calculan la densidad miran la porosidad siguientes cosas no el proyecto está muy pautado no tenemos superalumnos que va no tenemos una raza especial de alumnos que van haciendo a los alumnos se les ocurren más cosas de las que pensamos y sobre todo se les ocurren a veces alumnos que nunca lo diríamos por ejemplo en este proyecto el más pencas porque este proyecto lo probamos en cinco escuelas el más pencas de todos era el único que había pisado una discoteca con lo cual tenía un conocimiento de primera mano que lo hizo brillar con luz propia en plano los reservados hay cortinas hay sofás claro pero lo que hacemos es hay diferentes niveles de pauta hay proyectos donde les damos cada día la consigna hoy se trata de hacer esto por ejemplo hoy se trata de cada uno trae tres o cuatro materiales os tenéis que organizar en clase para no repetir ¿vale? los materiales más complicados de conseguir los trae el propio profe por ejemplo las lanas de roca o lo que sea pero ellos traían como muchos traían por expand o lo forraban con tela o con lo que a ellos les ocurría ¿vale? y entonces todos vamos a medir el diseño experimental en este caso lo hacían ellos la primera propuesta no funcionaba obviamente medían es que no mido es que no sé qué ¿por qué? porque los acercaban entonces uno decía hombre no es que es que tú tienes el móvil más cerca que el mío entonces ¿cómo no te va a dar más? entonces llegaron a la conclusión de que tenían que poner ¿vale? una distancia fija o sea llegan a conclusiones hay grupos que llegan a conclusiones muy pronto y grupos que tardan más ¿vale? cuando un grupo ya ha llegado a una conclusión y los otros los tienes perdidos dicen ¡eh! que estos os quieren contar una cosa que tienen un truquillo que va bien y estos se lo cuentan a los otros y vas haciendo así cada día una consigna y dependiendo del proyecto más o menos pauta y dependiendo de tus alumnos claro el primer proyecto que hacen no los puedes soltar solos en la piscina busca por ahí es una selva yo por ejemplo en primaria no recomiendo para nada buscar en internet sueltos hay que prepararles tú la web en la que buscan o el material e ir dejando ¿no? cada vez más en secundaria te interesa muchas veces que busquen pero con una plantilla crítica ¿quién es el autor? ¿cuál es la fuente? ¿qué intereses tienen? ¿qué busquen en general? porque ellos están buscando sobre transgénicos y se meten en el grupo antitransgénicos con una facilidad ¿no? que dices tú pero ¿quién es el autor? ¿qué intereses tienen? entonces, claro tienen que rellenar eso porque si no ni se lo miran claro, esa es la duda que yo tengo con estos proyectos que hay mucho material claro, la teoría cómo se plantea el problema pero si le gradó la intervención del docente es muy grande no, no, no porque no, no, para nada yo además creo firmemente o sea, si hay algo que ha hecho daño en educación es esta idea de que el docente es pasaba por ahí es un simple facilitador y casi que en primaria hay un poco la teoría de no les hables mucho no vaya a ser que los orientes un poco hay una escuela en Cataluña que es súper famosa es de estas que vive del turismo educativo o sea, la va a ver todo el mundo ¿vale? que directamente está prohibido por profesores hablarles a los niños ¿vale? o sea, solamente tiene unas cajas y os hace y es una escuela como súper esotérica en ese sentido ¿vale? por evitar estoy exagerando pero sí que os digo que a los alumnos de prácticas que mandamos ahí les dicen no les expliquéis cosas no les orientes o sea, ellos que hagan no importa porque el material si tú les has puesto ahí unos dinosaurios y un libro de dinosaurios que la idea era para que ahora entre los dinosaurios pero ellos si quieren poner a jugar a papás y mamás que los dinosaurios que lo hagan que no pasa nada que eso es lo que tienen que aprender y ya está ¿vale? de ese nivel yo estoy totalmente en contra el docente es un activador es un activador es una enzima o sea, o está ahí para acelerar el cambio o el cambio en algunos no llegará ni en su vida ¿vale? o sea, tú estás ahí para coger la mínima inicio de reacción que haya y activarlo no diciéndoselo sino preguntándole cosas ¿qué te está pasando? es que no me cuadra ¿qué significa que no te cuadra? que me da menos y yo creo que me debería dar más ¿todos creéis que os debería dar más? no, yo creo que debería dar menos pones de acuerdo primero y luego miramos si pasa algo ese es tu trabajo como docente pero como no hagas eso no pasa llega un momento que ellos ya lo hacen solos porque aprenden esa forma de hacer el día que más orgulloso estás con tu grupo de alumnos es el día que te imitan el registro igual que te pasa con tus hijos el día que dicen una frase que es típica tuya y se la dicen entre ellos ¿no? en plan sin esfuerzo no vas a conseguir nada eso lo dice un hermano a otro y dicen joder ya está ya lo he hecho todo ya está ¿no? pues esto igual en clase el día que consigues que uno le dice a otro pero estás seguro de que tiene que ir así ya está ya están aprendiendo que esta es la forma de hablar en la clase para avanzar la sensación que yo tengo es que yo siempre activo demasiado que tengo que activar demasiado porque si no porque están acostumbrados a un nivel de autonomía muy bajo prueba un proyecto muy pautado una vez un proyecto esté muy probado por ejemplo te digo ves a la página web de Jordi Omena escoge uno de los proyectos que están muy pautados y muy probados es decir los ha probado con muchos alumnos que esos son los que han rodado verás que tiene bastantes pautas ¿eh? de que hay que poner aquí que no sé qué pruébalo porque yo creo que muchas veces nos pasa que activamos mucho en clase porque preparamos poco fuera es decir yo las clases que me funcionan muy bien son aquellas que en clase a veces tengo la sensación no sé qué hago aquí porque ya va sola pero me he tirado todo el fin de semana preparando esa actividad entonces como eso no lo podemos hacer siempre pues tiraré otro que lo haya hecho ¿no? porque lo que tenemos que hacer es compartir el material porque todos no podemos perder todos los fines de semana en nuestra vida sí lo siento chicos me he enrollado muchísimo ¿no? os lo dejo aplausos